buenos días hoy vamos a aprender cómo a tejer la técnica esquina a esquina o c2c usando las varetas aquí pueden ver un corazón tejido con la puntada mini bloque que se usa media varetas para tejer los cuadritos este es el mismo corazón pero hecho con varetas con la puntada bloque diagonal que es solamente con varetas y pueden ver la diferencia claro que hay una diferencia en el tamaño pero también en la densidad de la tela aquí los huecos son menos calados y este es un poquito más calado especialmente si se tira de los lados la puntada bloque diagonal normalmente se trabaja con cadenas de tres cadenetas pero para hacer dibujos es mejor evitar estos huecos entonces vamos a usar solamente dos cadenetas para subir para hacer los bloques este patito fue tejido con medias varetas y esta flor también fue tejida tejido con medias varetas los diagramas para estos cuadros están en los abajo en los enlaces abajo hoy vamos a usar un modelo muy simple solamente con cinco colores para hacer este cuadrado pero claro como se trabaja de esquina a esquina hay que girar el diagrama para comenzar en la esquina de abajo y vamos a ir aumentando diamantes hasta llegar a este punto más ancho y luego vamos disminuyendo y luego vamos disminuyendo hasta llegar al diamante final para este modelo voy a usar esta lana que es una lana número 3 que es entre mediano y fino aquí le llaman ligero y es para usar recomiendan gancho de 4 milímetros claro que estos números de agujas solamente son recomendaciones si se quiere puntadas más compactas entonces se trabaja con un gancho más pequeño y si se desean puntadas más abiertas entonces claro que se puede subir a un gancho más grande yo sí voy a usar un gancho de 4 milímetros voy a hacer un nudo deslizador y colocarlo en la aguja muy bien quizá ya conocen algún vídeo de cómo hacer la puntada bloque diagonal si ese es el caso quizás están más cómodos empezando con seis cadenetas pero yo solamente voy a comenzar con cinco bueno voy a saltar saltar las primeras dos cadenetas y en la tercera voy a trabajar una vareta cuando introduzco la aguja voy a hacerlo debajo de dos hebras en la cadeneta otra vez introduzco la aguja debajo de dos hebras y trabajo la vareta y también aquí y ya si no te gusta este nudo que aparece aquí hay otra manera de trabajar estas cadenas iniciales vuelvo a hacer un nudo deslizador pero no lo voy a apretar del todo y voy a trabajar seis cadenetas salto las primeras dos y en la tercera trabajo la vareta también en la siguiente y la siguiente entonces ahí tengo tres varetas ahora voy a tomar una aguja de coser lana y voy a deshacer ese nudo deslizador dos veces hasta llegar donde puedo apretar un poquito más y listo un acabado más nítido sin un nudo duro muy bien esto es el equivalente al primer diamante entonces voy a marcar que lo he hecho ahora subo cinco cadenetas salto dos y trabajo tres varetas uno en cada cadeneta y me gusta el acabado si paso la aguja por dos hebras bueno ahora llegamos a donde comencé voy a darle vuelta a este primer diamante busco aquí las tres varetas y la cadena de dos voy a contar una vareta dos varetas y en esta tercera vareta voy a trabajar un punto raso introduzco la aguja por debajo de las dos hebras encima de esa vareta y el punto raso tomo hilo y lo paso por los dos ahora trabajo dos cadenetas para subir busco ese espacio que es creado por esas dos cadenetas de ahí voy a trabajar tres varetas en el mismo espacio y he hecho dos grupitos he hecho dos grupitos de tres varetas y esto corresponde a estos dos diamantes pero para leer el diagrama todas las vueltas impares se leen de derecha a izquierda y aunque se trabajan siempre de derecha a izquierda si uno es diestro para leer el diagrama hay que pensar que estamos trabajando de la otra vuelta y ir en esta dirección de izquierda a derecha para las vueltas pares ahora otra vuelta impar número tres entonces voy a trabajar uno, dos, tres diamantes blancos giro las vueltas anteriores cuento tres varetas y en la tercera hago el punto raso subo dos busco este espacio y ahí voy a trabajar tres varetas llego aquí cuento tres y hago el punto raso y trabajo tres varetas en ese espacio hecha por las dos cadenetas y he hecho tres diamantes blancos y eso corresponde a estas tres ahora estoy en una vuelta par el cuatro y son uno, dos, tres, cuatro diamantes blancos subo cinco cadenetas salto dos y trabajo las tres varetas giro el trabajo cuento tres y trabajo el punto raso subo dos y trabajo tres corresponden a estos cuatro diamantes muy bien muy bien ahora la vuelta cinco yendo en esta dirección son dos blancos un rojo y dos blancos entonces voy a tener que preparar un poquito una mariposa de lana para poder separar dos ovillos de blanco bueno ya no parece mariposa parece más gusano pero al comienzo cuando apenas tenía muy pocas vueltas aquí en la parte central cada extremo aparentaba las alas de una mariposa pero bueno lo he hecho un poquito demasiado grande yo uso de estos clips para sostener el estambre pero pueden usar cualquier tipo de clip y eso es para controlar mejor cuando hay muchos colores es más fácil controlar el enredo bueno la vuelta cinco voy a subir las cinco cadenetas y trabajar tres varetas bueno aquí llego en el diagrama he hecho dos diamantes llego al tercer lugar donde hay que hacer un diamante rojo si hago el punto raso con el blanco y luego tomo el rojo para comenzar no hago nudo solamente tomo el hilo así y trabajo dos cadenas pueden ver que lo que sucede es que esta hebra de esta de este punto raso empieza a interrumpir en el diamante rojo para evitar eso el punto raso se hace con el rojo se me deshizo ese vareta bueno muy bien entonces voy a introducir la aguja tomo el hilo y lo paso por esa tercera vareta y por el punto actual y ahora voy a subir dos cadenetas y ahora voy a subir dos cadenetas bueno estoy colocando la colita de sobra del rojo aquí encima de la espalda de esta cadena de dos porque cuando trabajo las tres varetas voy a introducir la aguja debajo de la cadena y también por debajo de esa colita roja y de esa manera de una vez escondo esa colita un poquito no es suficiente para guardarlo para que no se deshaga pero si es bueno muy bien entonces ahí está el diamante rojo me faltan dos blancos voy a retomar hilo blanco del ovillo principal encuentro la tercera vareta introduzco la aguja tomo la lana blanca y hago el punto raso subo dos cadenas tomo esa colita de sobra lo pongo encima de la espalda lo pongo encima de la espalda y trabajo tres varetas entrapando atrapando a esa vareta digo a esa colita y bueno llego al final y me falta un diamante más eso corresponde a estas cinco diamantes bueno la vuelta seis vuelta par la leo desde la izquierda hacia la derecha son dos blancos dos rojos y dos blancos bueno a mucha gente están acostumbrados a colocar la aguja en ese hueco hecho por las dos cadenas y hacer el punto raso ahí lo que pasa cuando se hace eso es que ahora van a hacer si hacemos el punto raso y tres varetas dentro del mismo lugar este hueco se vuelve muy abierto y muy calado por eso se trabajan los puntos rasos en esas tres tercera vareta bueno llegamos donde tenemos que trabajar un diamante rojo pero se puede ver que el hilo para trabajar el diamante rojo está a una distancia un poquito lejitos de donde está el ganchito entonces cuando esa es la situación el punto raso se hace con el color nuevo ah no disculpen lo que se hace cuando esa distancia existe es se sube una hebra con el color viejo o el color que ya no se va a usar se toma el color nuevo y se pasan por los dos y no se jala muy apretado porque si no uno cierra el lugar donde vas donde vas a trabajar las varetas del diamante siguiente entonces eso hay que dejarlo así un poquito flojo ahora subo dos cadenas y cuando trabajo las tres varetas voy a atrapar a esa hebra uno dos tres se me olvidó una cosa muy importante se verán que después de trabajar la conexión que este hilo blanco está al trasero del trabajo y es muy importante que esa hebra esté por el delantero pero hay solamente una oportunidad para llevar al hilo al delantero bueno muy bien introduzco la aguja y subo una hebra pero no termino el punto raso llevo la lana roja a través de esa distancia y lo subo por los dos puntos ahora antes de hacer cualquier otra cosa voy a tomar el hilo blanco y lo paso por la mitad del gancho y de la lana nueva o en este caso el rojo entonces estaba detrás lo traigo al delantero del trabajo y ahí lo puedo guardar ahora sí trabajo dos cadenetas y las tres varetas atrapando a esa hebra roja que la llevamos de diamante pasado muy bien ahora voy a conectar con punto raso subir dos y tres varetas listo hemos hecho dos blancas dos rojas me faltan dos blancas muy bien ahora me toca conectar bueno esta hebra está aquí abajo abajo la necesitamos aquí arriba si hago el mismo tipo la misma tipo el mismo tipo de conexión que hice que hicimos aquí verán que esa hebra esa hebra blanca no se puede esconder ahí está y como no vamos a trabajar más puntos aquí esta hebra no se puede ocultar entonces hay otra estrategia para hacer eso voy a deshacer la tercera vareta y trabajo la vareta solamente hasta el punto de cuando quedan dos hebras sobre la aguja entonces la tercera vareta es así tomo hilo introduzco la aguja tomo hilo y subo tomo hilo y paso por dos me detengo suelto al rojo tomo al blanco tomo hebra y lo paso por dos ahora muy importante es traer al rojo al frente del trabajo entonces entre la aguja y la hebra blanca que estoy usando voy a subir el rojo para que quiera por el delantero del trabajo y puedo dar un jaloncito para apretar este rojo ahora puedo trabajar el punto raso y esa hebra queda escondida subo dos trabajo tres varetas bueno terminé la vuelta seis entonces empecé de este lado dos blancos dos rojos y dos blancos otra cosa otra cuestión es que verán que todos los hilos de los colores están en el delantero de la vuelta que recién terminé esta es la seis tengo ambos colores de este lado y no del otro eso significa que cuando doy vuelta al trabajo para regresar todos los hilos están detrás y uno puede coordinar los ovillos para que no se enredan bueno lo que sigue es uno rojo pero otra vez la distancia es que la lana roja está por aquí y la necesitamos acá entonces acuérdense de esta estrategia introduzco la aguja y empiezo el punto raso pero me detengo tomo el hilo y lo sostengo aquí atrás tomo el rojo y termino el punto raso y eso cree esta fuente de hebra aquí antes de continuar traigo el ovillo blanco entre la aguja y la lana roja para que esté al delantero y doy un jaloncito ahora ahora dos cadenetas tres varetas atrapando ese puente de hilo me detengo para observar dónde está la lana blanca bueno llegamos al lugar donde hay que conectar el blanco pero la hebra está abajo y la puente no tiene como esconderse esta no pudimos ocultar esta puente del todo del todo solamente aquí un poquito entonces hay una estrategia para aliviar esta situación por un momento no uso la hebra roja sino lo dejo a un lado cuento uno dos varetas y tomo el hilo blanco y lo subo para hacer un bucle así grandecito retomo rojo hago la vareta hasta el punto de que me queden dos hebras en el gancho pongo esta hebra blanca y lo aprieto lo ajusto y paso por los dos últimos hebras rojas antes de continuar subo el hilo rojo hacia el delantero retomo el blanco y hago un punto raso y sigo con los diamantes voy a conectar esta y mostrar aquí donde es la conexión atrás está todo ocultado el puente no se ve y eso es muy bonito pero mira la diferencia aquí se ve como una interrupción aquí está muy nítido oh oh me di cuenta que no lo hice bien debí haber hecho dos blancos tres rojos y un azul y bueno me pasé trabajé cuatro cuatro rojos entonces voy a tener que destejer bueno destejí y ahora tengo tres rojos y me toca añadir uno azul recuerdan para un color nuevo es trabajar el punto raso hasta este punto con el color viejo tomo el color nuevo y termino el punto raso es más bien un punto bajo trabajo dos cadenetas busco la cola azul para atraparlo y trabajo tres varetas pero llego a este lugar donde tengo que subir el blanco entonces voy a hacer solamente dos varetas azules busco la segunda vareta de este costado de este diamante y subo una hebra blanca trabajo la vareta hasta tener dos hebras tomo la hebra blanca y lo paso por las dos azules y hago el punto raso para conectar pero se me olvidó traer al delantero primero el azul ah no esa es la colita esta es la lana azul y ahora si termino con la conexión del punto raso y sigo con los dos últimos diamantes blancos un error aquí está el hilo blanco y el hilo azul pero el hilo rojo lo dejé aquí atrás entonces voy a destejer y arreglar esa situación ahora sí ahora sí bien dos blancos tres rojos uno azul y dos blancos y todas las hebras hacia el delantero de la hilera recién tejida entonces voy a cancelar la vuelta ocho la nueve son dos blancas dos azules una blanca adicional una roja una negra y dos blancas muy bien terminamos la vuelta nueve dos blancas azul blanco rojo negro y dos blancos voy a cancelar ahora trabajando vuelta par de izquierda a derecha dos blancas dos negras dos blancas dos azules dos blancas todas las hebras estaban por delante del trabajo y cuando doy vuelta todas están atrás ya comencé con dos diamantes blancos a mí no me gusta trabajar con tantas colitas no escondidas entonces inmediatamente cuando ya no uso un color voy a esconder la colita para esto voy a esconder en tres direcciones primero solamente voy a ir debajo de una hebra aquí hay un lugar donde esconder muy natural pasar la aguja por todas esas hebras si divido el hilo con la aguja lanera no importa mucho pero eso fue una dirección ahora cambiando de dirección voy a introducir la aguja por debajo de varias hebras y en una tercera dirección y a mí me gusta el agua salió aquí me gusta regresar un poquito en la dirección de donde vine y ya aquí también voy a ocultar el otro cabo rojito voy a pasarlo por esas hebras cambio de dirección y tres direcciones diferentes y regreso en una y ya está están ocultas esas colitas y no tengo que pensar más en ellos regresando a la hilera 10 voy a conectar con punto raso ah pero me toca usar el negro entonces solamente subo el hilo hasta ese punto hago el puente con la negra subo subo el hilo hacia adelante dos cadenetas y tres varetas escondiendo el puente conecto en el tercer en la tercera vareta bueno son dos diamantes negros y ahora me toca conectar con el blanco que está aquí entonces subo un hilo negro lo dejo atrás tomo la blanca y termino el punto bajo llevo el hilo negro llevo el hilo negro hacia el delantero y tengo puente blanca para esconder bueno aquí estoy donde el hilo azul está abajo y lo necesito aquí arriba tomo hilo tomo hilo introduzco el hilo la aguja digo y tomo hilo y subo tengo tres hebras tomo hilo y paso por dos suelto la blanca levanto el azul cuento dos varetas en el costado de este diamante y tomo hebra por ese costado y a la vez por estas dos traigo el blanco hacia adelante y hago el punto raso con azul y trabajo dos diamantes azules esto lo he dejado demasiado tiempo sin desenredar entonces es importante usar las mariposas para desenredar fácilmente ahora llegamos a la hilera once que es la más ancha y hay once diamantes bueno ahora regreso con una vuelta par y a la vez estamos disminuyendo entonces son dos blancas dos negras dos blancas bueno casi igual para disminuir no se trabajan las cinco cadenetas del comienzo sino que hay que dar vuelta al trabajo y salto el primer punto y trabajo dos puntos rasos en la segunda y tercera vareta llego al espacio y también trabajo un punto raso en el espacio subo dos y traigo trabajo el primer diamante blanco y también en el segundo muy bien ahora pueden ver como empecé a disminuir la hilera de diamantes con haciendo con hacer esos puntos rasos aquí ya no continúe aumentando sino yendo en la dirección de disminuir llegamos al final de la vuelta 12 que es una vuelta de disminución en este costado en este lado disminuí haciendo los tres puntos rasos en este instante en este instante es un poquito diferente me falta un diamante blanco voy a trabajar dos las tres varetas y solamente tengo que hacer la conexión con punto raso y ya esa es la disminución obviamente si ahora trabajo cinco cadenas si trabajaría cinco cadenas aquí aumentaría de nuevo y quedaría como un zig zag y no un cuadrado entonces para comenzar la vuelta siguiente también necesito disminuir voy a dar vuelta al trabajo y trabajar puntos rasos voy a saltar el primero y trabajo dos puntos rasos en las dos segundas el segundo la segunda y la tercera vareta también en el espacio de dos cadenas otro punto raso subo las dos y continuo con la vuelta trece y voy a conectar y después quiero observar como es la doce fue en esta dirección la trece es impar entonces leemos desde la derecha hacia la izquierda dos blancas una azul una amarilla una blanca dos negras bueno la cuestión ahora es que tengo dos espacios de diamantes para saltar con la lana amarilla entonces va a ser una puente bien larga tomo hebra con el negro traigo el amarillo hacia acá hacia acá y lo tengo que mantener suficiente flojo para que el puente llegue de aquí totalmente hasta aquí sin encoger a la tela ahora ahora voy a esconder la puente con la cadena ahora voy a esconder la puente con la cadena cuando se conecta cuando se conecta un color que es muy remota bueno tomo hebra con el color anterior y voy a hacer el puente y pasar esta hebra por aquí muchas veces se nos olvida que hemos estando digo muchas veces olvidamos que hemos hecho este tipo de conexión y sin subir dos cadenas hacemos punto raso aquí y conectamos y de esa manera hemos perdido un diamante entero es un peligro muy real porque me ha pasado varias veces cuando hago trabajos así de esquina a esquina bueno en mi canal hay otros videos por ejemplo cómo hacer el mini bloque con medias varetas y cómo hacer los cambios de colores también con el mini bloque es otro video diferente y también hay un video o si no existe aún muy pronto va a haber un video de cómo crear estas gráficas usando dibujos propios bueno y ya llegamos al final al último diamante abajo dos puntos rasos ahora subo dos y hago las tres varetas para el diamante y no me gusta trabajar un punto raso para cerrar porque verán que queda como abierto es muy peligroso y muy peligroso esa unión entonces lo que prefiero hacer lo que quiero hacer en esa tercera vareta es sacar la hebra el hilo y voy a pasar desde atrás hacia adelante por debajo de dos hebras y ahora voy a introducir desde arriba dentro de ese punto y abajo de dos hebras y de esa manera he rematado muy firmemente y voy a bordar dos puntitos ahí para esconder la cola para esconder la cola y bien ahí está el cuadro con la técnica esquina esquina usando varetas o sea macizos o puntos altos y pueden ver aquí que todos los puentes están escondidos y es totalmente totalmente reversible espero que les haya gustado este tutorial por favor suscribirse y den en la campanita para recibir notificaciones cuando publico más videos especialmente cuando publico el video de cómo hacer estos gráficos para practicar este gráfico lo pueden bajar con el enlace que está abajo del video en la descripción o también pueden bajar el enlace para el patito para esta flor y hay una muy 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 complicada y más grandecita porque tiene en el lugar más ancho aunque es rectangular tiene como 34 cuadritos entonces saldría bastante más grande pero es otra idea y el enlace para bajar este diagrama también está debajo en las instrucciones muchas gracias espero que llegan a mi grupo de facebook que se llama tejedor listo y publiquen los resultados de sus trabajos o si no me encuentran en facebook siempre me pueden enviar un email a través de tejedor listo arroba gmail.com feliz tarde 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 feliz tarde